¡Galleluya, presidente! ¡De Neveja, Raja! ¡El Maduro! ¡Nemos presidente! ¡Eres a la paz! ¡Somos el pueblo de sus sueños! ¡No dormimos más mal! ¡No dormimos todos! ¡Greimos en el mar nuevo! ¡Somos la patria reciclada! ¡Eres tan gris, está es lo que me da! ¡No te hagas cholo con vidros de sangre brava! ¡No te hagas cholo con vidros de sangre brava! ¡No somos el pueblo de su mujer! ¡No te hagas a ver! ¡No te hagas cholo con vidros de sangre! ¡No te hagas cholo con vidros de sangre brava del sangre! ¡No te hagas cholo con vidros de sangre brava! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡No tienes que saber! ¡No tenemos presente! ¡Tenemos a Rafael! ¡No tenemos presente! ¡Tenemos a Rafael! ¡No tenemos presente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡No tienes que saber! ¡Ya tenemos presente! ¡Tenemos a Rafael! ¡No tenemos presente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Tenemos a Rafael! ¡Tenemos a Rafael! ¡Vamos, hermanos! ¡Qué hará! ¡Qué hará! ¡Date! ¡Eso es presente! ¡Desde Madrid! ¡Nosotros somos un pueblo! ¡Infinir! ¡Aquí estudiantes que ha sad laborales! ¡Adelante! ¡No tienes que saber! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡Los tenemos presente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Ya tenemos a su presidente! ¡Tenemos a Rafael! El ama de casa y los abuelitos, el ser prevente que rompe el pichero, que sabe que la patria cambia con Rafael. El buen empresario, honesto y honrado, puro cabello se gana el centavo, evita los jóvenes con gusto en el Estado. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!